Si estáis cansados del humo de la gran ciudad y necesitáis despejaros, acompañadme en mi aventura en Coral Island. Me ha costado, pero mucho, ¿vale? Pero he conseguido, al final, muy por los pelos, conseguir la calificación C, que me ha desbloqueado las semillas de invierno, entre las cuales incluía el T, que tanto me hacía falta para el último objeto. Para las ofrendas, árboles frutales, he desbloqueado los cerdos, los pavos, ropa, etc. Esta parte de aquí es el té que he plantado, que además lo he abonado para que tenga crecimiento rápido, con este de aquí, ultra rápido. ¿Por qué? Porque me quedaban 9 días de invierno y el té tardaba 11 en crecer. O sea, que aunque nos cubran estos 2 días y el último día podemos cosechar, será suficiente. Otro detalle es que me he dado cuenta que todavía tienen que pulir muchas cosas, ya que en fabricación, aquí, me dice, procesa frutas y verduras y las convierte en bebida. Pero es que esto solo puede procesar zumo. Luego ahí pone, hidromiel, vino, cerveza, sake, no. Yo lo que tengo entendido, para eso, para esas bebidas, nos hace falta el barril de fermentación o algo por el estilo. Tenemos que ir ahora a visitar el árbol de coral cuando sea de noche para recibir instrucciones de la diosa. O sea, que me parece que a partir de las 6 es cuando se activa el evento. Debo señalar que, aunque han metido un parche para corregir muchísimas cosas, como podéis ver, todavía tienen mucho que pulir, ¿vale? No, 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 no. Ahora, ahora funciona. Ah, que ahora es cuando sacamos la mantarraya, quizá. Vale, el corral no puede volver a mejorarse. Rediseñar. Ah, que curioso. No sabía que podíamos rediseñarlo. No tiene seno almacenado en un silo o en un molino. ¡Mentira! ¡Qué mentira más grande! Pero si lo habéis visto, tenía 200 y pico. No me digas que al moverlo... Al moverlo se me ha destruido todo el heno y todo... ¡Buah! Eso es un fallo importante, ¿eh? Si se me hubiese guardado en un baúl o algo, vale, pero... ¿destruido? Es mal que tengo esto en reserva. ¿Y esto? Han desaparecido las raíces. Esto debe ser... El resultado de haber liberado esa especie de mantarraya, ¿no? Ciudad sumergida. Puede que un enorme banco de peces se haya comido las raíces. Y bueno, como no fueran pirañas del tamaño de una bañera, lo dudo. Podría haber sido cosa de los extraterrestres. Sí, claro. Ah, no lo tengo yo tan claro. Si Pufferfish está tan aliviada. Pero claro, ahora que la playa está limpia, igual podemos intentar pescar más tipos de peces o... Porque me imagino que si subimos la calificación de la ciudad otra vez, A, B, más semillas, ¿no? A ver, yo recuerdo que muchos de los eventos de EVA suceden aquí. Y que si nos falta alguno, tiene que estar aquí. Ah, nos faltaba un evento. Menos mal que lo he pensado. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, a ver! ¡Ah, vale! O sea, este realmente es el punto. ¡Vale! ¡Vale! Vale, a ver si ahora podemos utilizar el anillo. ¡Ya está, conseguido! O sea, que se hace al cabo de... ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, qué bonito! ¡En dos días! Pues se celebra un festival, podrías pasarte. Bueno, ahora es el día de la verdad. Vamos a ver si el té ha crecido. Si no ha crecido, tendremos problemas. ¡No, no ha crecido! ¡Oh! A ver, si me habré confundido. ¡Ah, no, esperaos! Claro, yo compré las semillas de... Vale, ¿sabéis qué es esto? Ya me extraí a mí que se parecieran. Anteriormente... Yo lo que hice fue plantar... Estos de aquí. Semillas silvestres. Y nos dan... Que me han crecido como semillas de té. A mí me vale. Y... ¡Pum! Y nos dan semillas de té. Cómo no. Ya lo tenemos todo. Desbloquea la casa verde. Conseguimos esto. Vale, perfecto. Tenemos algodón de osmio. Que eso también nos lo pide para una ofrenda. ¿Veis por qué digo que necesito lo del recolector automático? Cadena Chouyu ha encontrado algo interesante. No te lo querrás perder. Vale. Reúnete con el oráculo. Bueno, lo primero, lo primero. Vamos a hacer que la gente empiece ya a construirnos... El rancho. Ve, voy a ponerlo aquí. En cuanto al estanque de peces... Puedo esperarme. A primero completar esto. A ver qué ha descubierto. ¿Qué te parecería si me decisiese de esa prenda para siempre? Ah, vale. Del traje. Pero no puedo respirar bajo la... Ah, o sea... Igual nos va a convertir en medio sirena o algo así. Un hechizo para convertir a los terránidos en sirenidos. ¿Es permanente? No debería. Pero entonces voy a tener que recolectar algo o me vas a avisar cuando ya podamos. Pues nada. ¿Ya me avisará? Trae 5 extractos de algas kelp de osmio. Fácil. 5 cultivos de osmio. Ostras, pues... Igual casi que lo puedo hacer ya mismo, ¿eh? Quiero decir... Tengo las hojas de té. Que me parece que tenía muchas de osmio. Y el extracto de algas kelp de osmio también tengo un montón. Porque ya me estaba preparando para volver a mejorar los árboles frutales. 5 de estos. Y cultivos de osmio. Entraron los objetos al oráculo. Vale, o sea que sí que me valen. Hombre, yo os digo algo. Si esto me ayuda a moverme mucho más rápido, sería fantástico. Porque al mismo tiempo también podría cambiarme el anillo este que tengo. ¿Cómo no se ha quemado la cuchara esa de madera? Claro, tenía que faltar algo. Un remolino de color. Un remolino de color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡No está mal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.